Dos tipos de mensajes para predicar. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Mi nombre es Ensin Flores. Esto es parte del curso Cómo preparar un sermón. Esta es la tercera clase y más adelante estaré terminando con los demás clases. Pero hoy vamos a ver estos dos tipos de sermones muy importantes si tú quieres aprender a predicar la palabra del Señor con excelencia. Hay dos tipos grandes de sermones. Uno que es de tipo exegético y el otro que es de tipo tópico o temático. Primero, el sermón exegético. A este tipo de sermón pertenece el sermón textual y el sermón expositivo. En breve te explico cómo son. Definición del sermón exegético. ¿Por qué se dice sermón exegético? Porque primero se busca un pasaje bíblico, se estudia ese pasaje bíblico y luego de ese mismo pasaje se extrae el título del sermón y también los puntos del bosquejo, o sea, los puntos del mensaje. Por ejemplo, si yo quiero hablar del perdón, entonces tengo que buscar un versículo que hable del perdón. Un capítulo que hable del perdón, entonces de ese mismo capítulo saco el título de mi sermón y también el bosquejo. Entonces, para esto es importante analizar ese pasaje bíblico, analizarlo muy bien para poder encontrar su significado. Por eso se dice sermón exegético para hacer un análisis profundo. Utilizando varias versiones de la Biblia, también comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Tienes que leer bien el contexto, o sea, el capítulo o versículos anteriores y posteriores. Tienes que investigar muy bien. También tienes que investigar el libro completo, quién escribió, cuándo se escribió, dónde se escribió, cuál es el mensaje principal del libro. Todo eso tienes que ver, tienes que investigar todo y de acuerdo a eso pues también vas entendiendo también el texto bíblico. Ahora que ya has entendido el texto bíblico, de ahí sacas tus puntos, también el título, ¿verdad? Ahora veamos al sermón textual, que pertenece al sermón exegético. El sermón textual es aquella cuyas divisiones principales provienen de un breve pasaje bíblico. Podría ser de un versículo, de dos, máximo hasta cuatro. El pasaje bíblico debe tener un sentido completo, un pensamiento completo, evita tomar versículos, pasajes pues que están incompletos, que no explican bien. Ahora, de esos uno o dos o tres versículos que has elegido, sacas el título y también tus divisiones principales, ¿no? Tus puntos principales de tu bosquejo, los puntos de tu mensaje. Por eso es sermón textual, porque proviene de un breve pasaje bíblico. Como es un pasaje breve, por ejemplo, de un solo versículo, tal vez te falten materiales, ¿no? Para poder explicar versículos, entonces buscas apoyo también en otros versículos para poder ampliar, para poder explicar el punto de tu mensaje, ¿no? Ahora el sermón expositivo, que también pertenece al sermón exegético. Para esto selecciona un pasaje bíblico más extenso que el texto base del sermón textual. Recuerda, para el sermón textual hemos elegido de uno a cuatro versículos, ¿no? El sermón expositivo es más extenso. Podría ser a partir de cinco versículos a más. Podría ser un capítulo entero, un libro completo. Pero recuerda, para un espacio de 30 minutos así, debemos especificar nuestro mensaje, debemos hacer que nuestro título sea bastante específico. Entonces, para esto elige un porción de texto prudente. También de la misma manera, tanto el título y los puntos del bosquejo se extraen del pasaje elegido. Solamente desde ahí, los títulos y los bosquejos, ¿no? Número dos, sermón tópico o temático. Es la preparación de un mensaje donde el título se obtiene en forma independiente del texto. Y las divisiones principales y secundarias se formulan lógicamente en el conjunto de enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Es decir, primero buscas un título para tu mensaje y luego buscas los puntos de tu mensaje apoyándote en diferentes versículos de diferentes pasajes bíblicos, de diferentes libros de la Biblia o de diferentes capítulos. Sería algo así como, ¿por qué nuestras oraciones no son contestadas? Si esto fuera mi título, mis puntos del bosquejo serían, por ejemplo, Número uno, por pedir mal. Santiago 4.3 Número dos, por pecado en el corazón. Número tres, por dudar de la palabra de Dios. Número cuatro, por repeticiones vanas. Número cinco, por desobediencia a la palabra de Dios. Número seis, por comportamiento desconsiderado en la relación con Yugal. Primero de Pedro 3.7 Aquí si notas, para cada punto del bosquejo hay diferentes pasajes bíblicos de diferentes libros de la Biblia. No solo está limitado a un pasaje bíblico de un capítulo nada más. Aquí para cada punto hemos buscado versículos que apoyen de diferentes pasajes bíblicos. Esto es un mensaje de tipo tópico o temático. En cambio, en sermón exegetico era, buscas un pasaje bíblico y de ahí sacas los puntos de tu mensaje. Aquí te dejo el video para que puedas entender mejor. Para más ejemplos, aquí haz clic en este video. Muy bien, en la siguiente clase te voy a hablar sobre qué predicar, cómo formular el propósito del sermón. Así que esté pendiente a la siguiente clase. Va a ser en unos días. Bueno, llegamos a la parte final del video. Suscríbete si es tu primera vez aquí. Mi nombre es Encio Flores. Es un placer enseñarte estos temas. Te espero en un nuevo video. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo.